Hola, soy Guadalupe Urrutia. Con esta pieza participo en el proyecto Respiro, Luego Existo. Elegí usar la madera porque es el material con el que he venido trabajando hace muchos años y porque cada una tiene una solución distinta, es un reto diferente y la apariencia al final es inigualable. El título de la obra es No Trespassing, Prohibido el paso. El uso del cubrebocas es lo único que nos permite aislarnos de que el virus entre nosotros, nos robe la tranquilidad y nos quite la vida. Prohibido el paso. No Trespassing, Prohibido el paso.